A gozar con Jorge Mesa Oye y aquí, en Telecurrampa, allá en Queen Hay goce muchachos, el nuevo rimbo de la costa Hay goce muchachos, el nuevo rimbo de la costa Para que baile, esta cumple guapachosa Para que goce, esta cumple guapachosa Y los sonideros, esta cumple guapachosa Bailan las mujeres, esta cumple guapachosa Y la baila Pepi, esta cumple guapachosa Y también Marcela, esta cumple guapachosa También con Francisco, esta cumple guapachosa Y la baila El Pillo, esta cumple guapachosa En Nueva York ¡Oye! ¡Pero yo se besa! ¡Hijo de Jandés! ¡Ay, goce el muchacho, el nuevo rimbo de la costa! ¡Ay, goce el muchacho, el nuevo rimbo de la costa! Para que bailen La gente de Puebla Hay en Monterrey Y en Guanajuato También en Morelos En el Distrito Federal Hay en California También en Chicago Yo soy Jorge Mesa ¡Carlos Fernández! ¡Este es más mayor! ¡Saluda a la loquita! ¡Rano Barreto! ¡Y Acapulco! ¡Es para ti también! ¡Este es más mayor! ¡Este es más mayor! ¡Este es más mayor! ¡¡Muchas mayor! ¡Pero veando a la loquita! ¡Con en la 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 en ¡Vamos a una larga! Gracias por ver el video.